¡Hola a todos mijos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto. Hoy os traigo un mod que yo necesito esta característica en los Sims desde hace mucho tiempo. ¿Para qué? Para mis historias, para mis series, para montar fantasías. Esto se necesita, ¿vale? Entonces, si tú llevas pensando mucho tiempo, ¿eh? Si tú llevas pensando ese momento en el que necesitas más de una casa para tus Sims, este es el mod que tú estabas buscando, mijo. Sí. ¿Quieres tener una casa de vacaciones? ¿Quieres tener una casa en la playa? ¿Quieres tener la casa de la abuela, de la madre y de la hija? ¿Todo hay en familia en la misma partida sin necesidad de cambiar de unidad doméstica? Pues seguramente este sea el mod que estás buscando. Vamos a hacer una review de este mod. Vamos a probarlo. Como siempre, vamos a verlo aquí de buenas a primeras, juntitos. Así que, si te gustan este tipo de mods o te pasas un rato divertido viéndome hacer el Bongis con un buen nuevo, pues suscríbete a este canal si no lo estáis. Déjame ese buen like, ¿vale? Y como siempre, por favor, comenta que a mí me encanta leeros siempre, siempre. Así que empieza a formar parte de esta familia right now. Que no te pierden nada. En lo contrario, ¡ganamos todos! Muy bien, como siempre, nuestra Kawaii Stacy hace unos mods que todo el mundo necesita y este no va a ser menos, ¿vale? Se llama More Homes and House Flipper, es decir, Más Casas y Reformas. Básicamente, este mod se divide en dos, ¿vale? La posibilidad de tener lotes adicionales a tu unidad doméstica, es decir, tener varias casas que pertenezcan a una misma unidad doméstica y que te puedas mover libremente entre ellas y que los Sims de esa misma unidad doméstica puedan vivir en diferentes lotes. Es decir, tu madre, pues que viva en la casa de la mamá y tú con tu marido y tus hijos en otra casa distinta, pero que todo forme la misma unidad doméstica. Esto yo lo llevo necesitando desde hace mucho tiempo. Bueno, este mod va a permitir que así sea, ¿vale? Además, vamos a poder tener servicios en cada una de las distintas casas. Es decir, puedes tener un jardinero, una niñera, una asistente del hogar en cada una de las diferentes residencias. Esto, Kawa Stacey, lo ha hecho posible y vamos a ver cómo hacerlo posible nosotros con el mod, ¿vale? La segunda parte sería el house flipper, es decir, si a ti te gusta decorar casas y quieres que tu Sim se dedique a ello y que gane dinerito, puedes tener ese trabajo, ¿vale? ¿Cómo? A través de un acontecimiento social en el que tú te vas a ir a un lote y vas a realizar una reforma con unos objetivos y vas cumpliendo esos objetivos que te va marcando y al final de todo eso te van a pagar un dinero, ¿vale? Es guay, también lo vamos a ver porque a quien le gusta hacer esto y entretenerse decorando casas o que su Sim se quiera dedicar a ser, pues, arquitecto o reformador o decorador, puede hacerlo, ¿vale? Este mod está en español. ¿Cómo descargarlo en español? Atentos, porque esto sirve tanto para este mod como para todos de Kawa Stacey. Nos vamos arriba, otra del todo, donde dice Community y vamos a ir a donde dice Translations, ¿vale? Lo abrimos y aquí, ¡tachán! Tenemos todas y cada una de las traducciones en español, en inglés, en ruso, en chino, en portugués, en todos los idiomas habidos y por haber, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo, el primero de todos, esto lo van actualizando bastante, o sea, los creadores y traductores de los mods de Kawa Stacey están on fire y yo les debo la vida. Así que muchísimas gracias por siempre estar traduciendo los mods, ¿vale? En especial, bueno, pues, a este traductor o creador que siempre está on fire ahí traduciendo las cositas. Ok, vamos a comenzar en este oscuro día en Willow Creek. Mirad el lago, está súper congelado, me encanta eso, ¿eh? Creo que, de hecho, tiene pinta de ponerse a nevar right now. Va a nevar fijísimo. Bueno, aquí estamos en esta hermosa casita que viene en Willow Creek y vamos a montarnos aquí una historia con estos sims millonarios. Veis que tiene un millón quinientos mil simoleones y aquí tenemos a la familia que os la voy a enseñar en este árbol genealógico, ¿vale? Aquí están los Kennedy que están casados, han tenido a Victoria y Victoria está casada con Griff y han tenido estas dos bellas bendiciones, Sidney y Laia, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Pasa que los abuelos se van a quedar en esta casa y Victoria y su marido, Griff, que es un buen señor de negocios, pues los vamos a mandar a la ciudad a vivir en un gran piso con dos plantas, un piso de bien, de la zona rica, ¿vale? Y también le vamos a poner una casa en la playa y otra casa, por ejemplo, en el campo, ¿vale? Y todo esto va a ser en la misma unidad doméstica, vamos a tener todos los sims controlándoos aquí, o sea que podemos cambiar de unidad doméstica a otra cada vez que queramos, sin necesidad de tener que cerrar la partida, cargar otra, etcétera. Bueno, ¿cómo se hace esto? A ver, este mod funciona comprando, como dice aquí, lote o vivienda adicional. Requiere, esto es importante que lo sepáis, requiere sí o sí get to work para funcionar, es decir, la expansión a trabajar para que pueda funcionar el mod, ¿vale? Porque utiliza el sistema de comprar otros negocios, etcétera. Así que, vamos a dar a comprar lote o vivienda adicional y nos vamos a comprar el piso en el que van a vivir la pareja con sus dos hijas, ¿vale? Y nos vamos a comprar, pues, un pisito de por aquí. Es curioso que no deja comprar como si fueran pisos, ¿lo veis que no? Pero sí podemos comprar áticos. Voy a investigar eso de los pisos porque a lo mejor tenemos que cambiar el tipo de solar o algo así. Bueno, vamos a comprar con mobiliario incluido el pisito que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, los siguientes pasos para verificar y para poner qué tipo de lote va a ser cada uno, ¿vale? Identificar cada uno ya en la historia que se monte, ¿no? Hemos llegado aquí, ¿vale? Y dice, transfiere fondos a tu negocio. Tu negocio, ¿vale? No va a ser tu negocio, va a ser tu segunda casa. Por ejemplo, vamos a poner aquí 250.000 simoleones. 250.000 simoleones. Hacemos ahí el cambio y ya lo tenemos. Yo pondría, por ejemplo, yo pondría en lote adicional, que además, porque esto lo que funciona es haciendo un nuevo tipo de lote. Casa principal. Así sabemos cuál es nuestra casa principal, ¿vale? Ahora, cuando venimos aquí, nos van a salir esto. Casa principal, lote propio. Ahora es importante que sepamos que tenemos dos solares en el que estamos ahora, que es la casa de la abuela, y casa principal. Hemos comprado un lote adicional más, por eso solo sale la casa principal, ¿vale? Consejo, es importante que tu casa principal sea la que estamos ahora nosotros, ¿vale? Pero bueno, podemos comprar cada una a nuestro gusto. Ahora podemos comprar otro lote. Por ejemplo, me apetece comprar una casa en Sulani, en la playa. Sulani. ¿Vale? Y nos vamos a comprar, pues, por ejemplo, algo... Algo modestito, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, que está ahí a primera línea. Me lo quiero comprar... ¡Ay, no tiene muebles! ¡Cachisela mal! Bueno, no me importa que no tenga muebles. Ya contrataré yo a alguien para que me los ponga, ¿no? Bueno, vamos a venir aquí y vamos a comprar este otro solar, ¿vale? Así de fantasía funciona esto. Hemos venido por aquí y vamos a poner, siendo un lote adicional, pues, como es un lugar de residencia, aquí solo me voy a pasar 25.000 simoleones. Confirmo transferencia. No, de aquí a mi lote nuevo. ¿Veis que ya me va saliendo todo lo que tengo? Vale, confirmo que voy a hacer los 25.000. Confirmo la transferencia y ya tengo aquí dinerito disponible. Y aquí voy a poner que esta va a ser casa de la playa, ¿vale? Y ya está. Ya podemos construir como si fuese una casa cualquiera. ¿Qué ocurre? Que ahora cuando abramos aquí tenemos casa de la playa y casa principal. Bueno, no es que hayamos venido en una buena temporada para venirse de vacaciones, pero bueno, ya han comprado la casita en la playa. Ahora, como veis, los dineros van bajando según nos vamos comprando propiedades, ¿vale? Y esta nos ha costado muy poquito porque, bueno, no tienen muebles ni nada. Pero imaginaos que compramos una mansión, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, el caso, tú te vienes aquí a veranear en tu playita de la playa. ¿Qué pasa? Que en tu partida es otoño. Aquí también va a seguir siendo otoño. Ojito, cuidado con las cosas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta las temporadas, ¿vale? Las temporadas y imagínate que tú estás en Willow Creek pasando un calor de mil demonios y dices, mira, me voy ahora con la familia a la casa de la playa. Pues tú coges aquí, te vienes aquí abajito, casa de la ciudad. Por cierto, la casa principal la ha cambiado a casa de la ciudad para no hacernos un lío, ¿vale? La casa principal, digamos que es la casa de la abuela. La casa de la ciudad donde viven el resto de familia durante todo el año y por trabajo. La casa de la playa. Si tú te quieres ir a la casa de la ciudad, pues dices, ir al lugar. Y te vienes aquí a hacer una visita a tu hija Victoria porque te apetece visitarla. Que por cierto, no sé qué está aquí haciendo esta persona. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto alegrar el día? A mí esto me encanta. De verdad, me ha parecido maravilloso. Es una nueva forma de jugar. Vosotros pensar en esto. Una nueva forma de jugar. Fantasía total. Tú puedes tener una familia grande con las abuelas o los abuelos, la familia que vive en la playa, la familia que vive en Oasis Spring y tú que vives aquí en San Maizuno. ¿Te apetece ir a visitar a tu hermano que vive en San Maizuno? Pues coges y te vas como acabamos de hacer con la abuela. ¿Queréis iros de vacaciones? Pues podéis ir a hacerlo a la playa. Porque tienes varias propiedades. Yo necesito esto en el juego desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Gracias Kawaii Stacey por este mon. Me parece una maravilla. Comprando lote adicional. A ver, ¿qué me voy a comprar ahora? Ya tengo una en la playa. ¿Podemos comprar una en Forgotten Hollow? Muy oscuro, no me gusta. Vamos a comprar una, por ejemplo... Se me ocurre en la ciudad, en la gran ciudad. Me voy a comprar esta. Fíjate que es una mansioncita. Ahora que tengo dinerito me puedo venir aquí a comprarme una buena casita. Casa de celebridad. Pues cuando me haga famosa. Me la voy a comprar... Bueno, es que no tiene muebles tampoco, vaya por Dios. Porque habrán vivido ahí alguien. Bueno, me la voy a comprar para hacerme una gran casa. Pues te la compras. Muy bien, nos acabamos de comprar una mansión. Bueno, aquí ¿qué vamos a poner? Bueno, aquí como tenemos que hacer una reforma y tal... Venga, voy a poner 200.000 simoleones. Voy a hacer la transferencia. Y aquí carago 200.000 simoleones para amueblarla y demás. Para cuando me venga aquí a vivir. Voy a poner aquí casa para... Casa para la jubilación. No sé si me va a caber. Jubilación. Pues, ¿para jubilación de quién? ¿De tu hija? ¿De ti? No sabemos de quién sea. Da igual. Y aquí tienes otra casa más. Pero es más. Ya tengo mi casa propia, que es la principal en la que ya vive ella. La casa de la ciudad, que es la de trabajo de mis hijos. La de la playa para veranear. Pero me apetece comprarme otra. ¿Vale? Para los estudios de mis hijas. Bueno, de las hijas... De mis nietas. Porque yo soy de anciana. Pues digo, bueno, venga, me voy a Bridgester y voy a comprar un piso, una casa aquí. En la mitad de Bridgester. Voy a comprarme esta propiedad. Vamos, que si quieres te puedes hacer con todas las casas del mundo. Obviamente, dentro de la historia de tus sims, pues tiene sentido comprar varias propiedades para X cosas. Pues aquí un cierto ingreso para los estudios de mis hijas. Bueno, de mi nieta. Madre mía, con mis hijas. Aquí voy a pasar 52.500 simoleones. Pues 52.500 simoleones para gastar en la nieta. Madre mía, ¿eh? Lo que tiene tener dinerico. Obviamente, esta familia es rica. Pero con los ahorros que tenga tus sims, vendiendo unas propiedades con otras, puedes hacerte cosas así, ¿no? Casa de estudiantes... Casa de estudiante, nieta. ¡Hala! Por ejemplo, yo qué sé si me ocurre. Y aquí tienes la casa de estudiante de tu nieta. Mirad. Casa de la ciudad, casa de la playa, casa para la oscuridad y casa de estudiante, nieta. Vale, pues con esto ya voy tirando. ¿Qué os parece? Vale, cuando tú das a home, a casa, obviamente te vas a venir a la casa principal, ¿vale? Que es esta. Vale. Aquí puedes hacer tu vida normal y corriente. Aquí, en esta casa, os vais a quedar por los dos abuelos, ¿vale? Así que me voy a ir a hacer el control. Que, por cierto, aquí puedes tener servicios normales y corrientes. Que es que a eso voy ahora, ¿vale? Voy a contratar los servicios normales. Contratar un servicio, ¿vale? Tú aquí puedes contratar el servicio de la asistenta que venga todos los días, ¿vale? Y ahora me preguntaréis, bueno, si contratas aquí a un servicio, ¿sólo va a venir a esta casa? Efectivamente, ¿sólo va a venir a esta casa? Pero es que a Kawaii Stacy ha pensado en eso también. Así que vámonos a la casa de la ciudad, la casa de trabajo. A ver, querida Sin, maravillosa. Aquí necesitamos servicios también. Pues me vais a preguntar, Mario, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para aquí tener asistente, para tener un jardinero si es necesario? Bueno, se nos va a desbloquear la opción esta que dice gerente de hogar. Tú vas a venir aquí y puedes tener varias opciones. O bien, poner esto como una casa de alquiler. Dice, tu SIM ganará dinero si deja que un SIM permanezca en su hogar durante 24 horas. Viajar lo cancelará todo. Dices, ¿cómo? Sí, sí, esta casa que tú tienes comprada y no vive nadie, por ejemplo, la casa de la playa, puedes ponerla en alquiler y te ganas entre 150 y 200 SIMOLEONES. Eso funciona muy bien para la casa de estudiante, para la casa de la playa, ¿vale? Puedes organizar una fiesta aquí. Invita a SIMS que Victoria la conozca. La fiesta durará 6 horas. Pues esto a mí me apetece una fiesta en mi casa del barrio de rumbo a la Zama. Pero también tienes la opción de contratar los servicios de limpieza normales que puedes contratar en cualquier casa. El mayordomo, el de limpieza. Vamos a contratar el de servicio de limpieza que ya está contratado. Además, ya nos sale porque hemos contratado. Y vamos a contratar a una niñera porque quiero que mis hijas estén atendidas. Porque yo tengo mucho trabajo o lo que sea, ¿no? Y aquí aparecerá... Hola, soy el canguro delgado, ¿veis? Aquí aparecen los... El canguro, etc. Soy apto para cualquier tarria razonable, bla, bla, bla. Y va a cuidar a tus hijos. Mira, se está poniendo a hacer la comida y todo. Mira, a mí este mod me da la vida, de verdad. Bueno, pues para tener varias casas y demás, así es como funciona. Un nuevo... Una nueva... Un nuevo concepto de jugar, realmente. Tú puedes tener una familia enorme, pero no hace falta que vivan todos en el mismo sitio. No es necesario. ¿Os ha gustado? A mí me ha encantado muchísimo. Bueno, ahora os voy a enseñar rápidamente la segunda opción, que es la de House Flipper. Si tú quieres que tu SIM gane dinero reformando casas, ¿vale? Pues vamos a hacer como se haría. Te vienes a... El teléfono de tu SIM y tenemos que ir a planificar acontecimiento social. Van porque funciona a través de ahí. Vamos ahora a planificar acontecimiento social. Además que es muy sencillito de usar el mod. No tiene ningún tipo de misterio. Aquí. Trabajo de restauración de viviendas. Tienes que tener activado esto. Acontecimiento con objetivos, ¿vale? ¿Eres bueno o buena para construir o decorar casas? Bueno, ahora finalmente te pueden pagar para que lo hagas. Ahí ha habido un pequeño error de traducción, pero bueno. Bueno, el dinero que ganes dependerá de tu nivel de habilidad. Asegúrate de habilitar el truco Enable Free Build antes de comenzar el evento. Es importante, ¿vale? Porque si no, no va a dejar construir. Así que nos vamos ahí y tenemos que elegir quién va a ser el que haga el House Flipper. Pues Victoria. Y un cliente necesario. ¿Qué cliente? Pues vamos a buscar a uno, por ejemplo, yo qué sé, Fátima Alto. Pues tú mismamente, que es famosilla. Tiene el tinditico. Y tiene, eh... Tenemos dos casas. La nuestra, que no interesa, y la de Alto, que es la casa donde vive nuestro cliente. ¿Vale? Pues vamos a hacer ahí. Y nos vamos. Me muevo la cámara un poquito más para abajo para que podáis ver los objetivos, ¿vale? Que vienen en español. ¿Cómo empezar a construir? Se dice, oh, Mario, no se puede. Sí, sí. A ver, hemos visto antes que tenemos que activar el truco. BB, que este es el mismo que utilicé para decorar la habitación de la universidad. BB, enable free build. Y ya está. Dice que está activado. Lo quitamos y ya podemos empezar a construir. ¿Vale? Vamos a entrar a la casita y vamos a hacer lo que nos dicen. ¿Vale? Que, por cierto, tenemos que tener muy claro cómo son sus objetivos. ¿Vale? El objetivo principal, renovar la casa. Puedes agregar todo lo que desees a la casa para que cumpla la cantidad de mía de objetivos necesarios. Que son 375. En la casa ya hay 119, ¿vale? Esto es muy fácil de rellenar porque siempre ponemos de todo. Comprar un objeto de 100. Comprar una sillita orinal. Y solicitud del cliente. Desorden. Pues sí, efectivamente eran cosas de cláter. Ahora te dice, ¿renovar o añadir una cocina? Pues tú coges la cocina y todo lo que pertenezca al apartado de cocina va a contar cómo que estás renovando eso. Y eso es, mijos. Hasta que no termines de hacer todo, no cumplirías el objetivo. Y luego te pagan por hacer este trabajo. Es una manera distinta de ganar dinero de manera divertida consiguiendo los objetivos que te van pidiendo. Y a mí me parece una cosa muy guay también. Y nada más, mijos. En definitiva, este es el mod. Una característica que a mí me encanta y que realmente echo de menos en los Sims 4. Ojalá pudiera estar algún día dentro de las características del juego. Esto se podía hacer en los Sims 3, si no mal recuerdo. Me parece que puedes tener varias propiedades y ir cambiando de una a otra. Pero bueno, este mod facilita hacer esto de una manera muy guay. Y me gusta, porque lo podemos implementar en nuestras series, en nuestras partidas y puede ser muy divertido. Creo que yo lo voy a utilizar. Me ha parecido una manera muy guay de tener varias propiedades. Por ejemplo, lo que os he dicho. La casa de la playa, la casa de la montaña, todo eso está muy guay. En serio, me ha gustado un montón. Espero que vosotros también. Nada más que añadir, ya os voy adelantando que voy a empezar a trabajar en el CCFAV. Supongo que hay un montón de contenido para vuestros Sims. Y esta semana que viene seguramente ya regresen las series normales. Os voy a comentar así muy brevemente mis pensamientos para fijar, digamos, un día de la semana. La serie principal ahora va a ser la de nuevos comienzos. Eso no quiere decir que el Retro de los 200 bebés va a seguir estando activo. Y la serie del Lineage Corwin también va a estar activa, ¿vale? Pero voy a, digamos, fijar un día de la semana para el episodio de nuevos comienzos. Para que siempre sepáis que ahí va a haber un episodito. Debo seguir informando. Nada más que añadir un besote muy grande y nos vemos en el siguiente videito. Os quiero un montón. No olvidéis suscribiros a este, nuestro maravilloso canal. ¡Chao, mijos!